Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Y no, estoy super super emocionado, emocionadísimo Porque ustedes saben que mi camioneta, bueno mi furgoneta se llama La Ballena Y hace como unas 3 semanas más o menos lo traje acá a The Beyovan Para que me lo modificaran, me lo renovaran un poquito Porque yo lo compré usado, ya venía modificado por dentro Lo traje acá con mi amigo Carlos que ahorita les voy a presentar en el video Pero ya le modificaron la parte de enfrente, vean esto O sea ya quedó padrísimo por enfrente, se ve nuevecito Hasta lo pintaron y todo, esa es la parte frontera Ahora lo voy a abrir por primera vez por dentro a ver como se ve Aquí está Carlos, uno de los directivos de The Beyovan Y pues bueno, oye, ¿qué le hiciste a la camioneta más o menos? Fue un cambio rotundo, bueno ya viste el frente, ya cambió Pero quiero que todavía aguantes porque es sorpresa Pero cambió todo el interior, las maderas, ahora le metimos maderas preciosa Le metimos un Playstation, una caja fuerte Para que guardes tus cosas ahí por si traes equipo O si traes tu celular, lo quieres guardar, vas a un lugar Y es una caja fuerte Bueno Le agregamos un sistema de sonido Ah, también Es un sistema completamente diferente, es una marca francesa Es una marca francesa que se dedica única y exclusivamente a hacer sonido ¿Cómo se llama la marca? Focal La usaba Lamborghini, en unos años la usó Lamborghini Es lo mejor que hay Ah En el mundo automovilístico es lo mejor que hay No, pues ¿sabes qué? No, 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 ya dejemos de hablar Vamos a verlo por dentro, a ver Uy, no, 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 no No sé si estoy listo para esto, vamos a ver ¿Ya está abierto? Ok Vamos a ver Voltea de tu camioneta nueva Uy, a ver, a ver Ah, wow Vean toda esa madera Qué bonito quedó Wow, hasta siento que huele a camioneta nueva Oigan, qué bonito Oh, está impresionante Y vean por acá también hay madera por acá Todo, todo No Ay, estoy gordo Estoy gordo Oigan, yo me siento como estrella de video musical Acá yo podría grabar mi video musical, ¿no? Acá estaría padrísimo Vean todas las tiras de LED que le pusieron acá Oigan, wow Ok, Carlos, a ver, por favor Pásale, pásale ¿Qué tipo de madera es? Se llama raíz de olmo Raíz de olmo Estas las traemos importadas acá en México Ok De Europa ¿Por qué es tan caro? Porque es lo más frágil Es literalmente la raíz de un árbol Ajá Se le da este acabado Y si te das cuenta, mira cómo brilla Como si fuera oro, ¿no? Como si fuera oro, exacto Ah, wow, eso Vean esto, la caja fuerte está aquí, ok No sé qué voy a estar guardando acá Pero es bueno tenerlo, ¿no? O sea, quién sabe Vean esto, wow Puedo guardar esto acá No, no, no Y hablando de esto también Tenemos un PlayStation que me instalaron Tenemos acá el juego FIFA 20 Que es como que el más nuevo Y de hecho, wow Escúchen eso Voy a ver un poquito este video Para escuchar el sonido Está padrísimo Me gusta mucho este juego Porque dicen que ya tiene una versión así En la calle O sea, se puede jugar así Yo acá me lo voy a pasar muchísimas horas Cuando vamos de viaje De hecho, tenemos unos viajes planeados a Guadalajara No, hombre, seis horas Padrísimo Se pasan rapidísimos Oigan, escuchemos un poquito el sonido Ah, ok Me imagino que así se juega El sonido está... Si tienen audífonos Pónganselos en sus casas Yo me considero una persona Que le gusta mucho lo de los sonidos Se los conoce como audiófilos Ajá, a mí sí me gusta mucho Todo lo que tenga que ver con sonido Y esto se nota luego, luego O sea, la claridad del sonido Y no lo digo solo porque estoy acá con Carlos Que me lo hizo No, de verdad O sea, comparado con antes Es otro nivel de sonido Sí, de hecho, a las Cadillacs que hacemos Ajá Les quitamos el sonido de Cadillac Que es Bocé Y le ponemos este sonido Porque esto es otro nivel Aquí tenemos una mesa para Martín también Para cuando pueda editar No, está increíble Sí, va a estar bueno Cuando vayamos unas cuatro o cinco horas Ahí en la carretera Te puedes editar acá Si gustas Aquí con tu refresco Este... Una malteada Ajá, una malteada como le gusta O los refrescos cero Así también Martín Porque fit No, la verdad está padrísimo Yo estoy súper, súper contento ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas, Carlos? Nosotros que lo llamamos Este... La ballena Es la ballena ¿Sabes qué? Le voy a cambiar el nombre Porque está... Es otro nivel Lo que cambió Yo lo voy a llamar ya La bestia La bestia porque Pues no sé Creo que hay una limusina presidencial Que lo llaman así, ¿no? De hecho aquí tenemos una de esas También el cliente le llamó la bestia La bestia Entonces va a ser la tocallita No, que todos aquí Les gusta la bestia No, no, no Está padrísimo A ver, acá tenemos el celular acá Es para hablar con el chofer Sí, ¿verdad? Y vean eso Cómo se baja así No, 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 no Así Huicho puede ir escuchando una cumbia Ajá Y tú acá atrás Lo tuyo Mi Playstation, ¿no? Huicho no se aburre Ajá Se la pasa al 100 No, no, no Está padrísimo Y esta empresa Se llama The Bello Van Y tú puedes traer tu furgoneta Tu camioneta En realidad todas son nuevas O sea, todas son bajo pedido Los clientes las piden bajo pedido Lo tuyo que hicimos Fue algo especial Ajá Porque me caíste muy bien Ok, gracias Y como un traje hecho a la medida Si hay alguien que tiene 14 hijos Ok Hacemos camionetas para ese güey Que tenga 14 hijos También tenemos las que son para dos pasajeros O sea, una Cadillac La hacemos para dos pasajeros Esa la vemos luego Un día te va a dar un rol en esa Y hemos hecho camionetas Para tipo camping Para el gobierno A veces cuenta The Bello Van está conformado por tres El sector de lujo Que es esta en la que estamos Otra es la de blindadas Y hay otra Policía Federal No quiero decir nombres De entidades gubernamentales Pero a diferentes entidades gubernamentales Ok Y hacemos cosas como laboratorios móviles Etcétera Un montón de cosas El Dominguero es otro youtuber Que se dedica mucho a esto De presentar lujos de todo el mundo Y de hecho Quiso acompañarme hoy Para grabar mi coche Entonces va a estar bueno Le voy a presentar a Dominguero Por primera vez en el canal Ahorita va a ver donde anda Y bueno, miren Acá les presento a mi amigo Dominguero Es español Pero anda en México Explorando ¿Qué te parece México? Estoy encantadísimo Él llegó para estar acá dos semanas Exacto Y al final me ha conquistado el corazón Y llevo un mes y medio Sí Bueno, ahorita te voy a presentar mi camioneta A ver, a ver Pásate por aquí Tenía ganas de verla Sí Te voy a dejar sentarte en el mejor asiento Ese es mi asiento que me gusta mucho Vivo en Dubái He visto camionetas de lujo Claro Y por eso quería verla De hecho Yo creo que aquí en México Después de estar un mes y medio Para personas que están todo el día Pues por ejemplo Creando contenido Para arriba o para abajo De reuniones Creo que esto es esencial Súper cómodo Y te facilita la vida de otra manera Es como mi oficina, ¿no? O sea, me acabo de enterar de esto Que puedo tener juntas acá, ¿no? O sea, oye Es que alguien quiere una junta Yo no voy a su oficina Sino, oye, ¿sabes qué? Voy a estar por esta calle Más o menos Enfrente de este restaurante Tragando cosas Quiero subirte a mi camioneta A tener una reunión Y aquí tenemos una reunión, ¿no? Sin problema Porque el tiempo es súper importante Para la gente que está tan ocupada Al fin y al cabo Mientras te desplazas de un lado a otro Pues fácilmente dices Mira Por favor, entre en mi oficina portátil Sí, exactamente Y te reemos el acuerdo, ¿no? Y no sé si ustedes hayan visto Los videos de Dominguero Él se dedica mucho a mostrar Tipos de lujos, ¿no? En este mundo Así es Ajá, por ejemplo El reloj que traes Va más o menos ¿Cuánto vale? Como 20 mil dólares Sí Como medio millón de pesos Algo así Y así Así nada más se lo pasa Este, viajando Y presentando los lujos Vas a los A las casas A las mansiones Exacto Y los presentas también, ¿no? Que por cierto Estoy muy excitado por el nuevo proyecto Sí Que acaba de sacar Así que irla a chequear Coreano Inmuebles También vayan a verlo Ya hoy Vamos a sacar un nuevo video Cuando salga este video Va a salir el nuevo video De Coreano Inmuebles También Les dejo el canal de Dominguero También acá En la descripción Para que lo vayan a checar Si les gusta este tipo de cosas No Más que bienvenidos Y apenas va explorando México Exacto Ya me quedo aquí a vivir Sí No, yo te entiendo muy bien Eso me pasó a mí Yo vine a turistear Y ya me quedo a vivir Oye, ¿qué tal? Si vamos a explorar un poquito más por acá A ver qué más hacen Sí, vamos, vamos Y vean esta camioneta Es una gris Es una más grande Y vean cómo les va quitando las piezas Para ponerle otras más especiales Tal vez un poco más bajitos Para que sea más lujoso, deportivo Y después lo pintan otra vez Imagínense todo lo que puede entrar acá O sea, si lo ven por dentro Está vacío Le han quitado los asientos Le han quitado todo Hasta los espejos Y lo vuelven a armar Le vuelven a poner todos los asientos nuevos Las televisiones Hasta un baño por atrás puede ir Y de hecho Wicho viene con nosotros Y no se ha subido a la ballena No, perdón A la bestia Es mi mano derecha Ustedes ya lo conocen Él estaba muy, muy emocionado De ver cómo quedaba Había que ver cómo quedaba Porque la verdad Este Lo que nos enseñó La primera vez que nos dijo Ay, te quiero hacer esto y esto A ti, Cris Era impresionante Incluso fuimos a ver un bus Era impresionante Le iban a hacer un jacuzzi O sea, aquí hacen cosas increíbles De verdad Uno no puede creer Lo que sale de acá Es como otra cosa Wicho Vamos a ver cómo te sientes acá Para empezar Está pintada Está súper bonita Lo repintaron de blanco Sí, está muy brilloso Está muy chido Todo esto Todo esto es nuevo Música mexicana Iba a ver cómo Este sonido iba a estar aquí Y tú podías tener Tu Playstation jugando Y todo Exactamente Sí, Wicho va a poder escuchar Su ranchero Su norpeño Y yo voy a jugar mi Playstation Y las dos bocinas A la misma vez Pero no nos escuchamos Entre nosotros Va a estar muy padre De por sí es muy cómoda La ballena es muy, muy cómoda Ah, ¿sabes qué, Wicho? Le cambiamos el nombre ¿Cómo, en serio? Es la bestia Ah, es la bestia Sí Ahora es la bestia Buena, buena sugerencia Sí Ahora sí Ajá Se ve como una bestia Sí, la verdad No es como un trailer Pero sí yo tengo espacio aquí Tengo un interfón Por si me necesita Marcar Cristian Miren, todo esto Se lo cambiaron Todo esto estaba No feo Pero sí un poco dañado ¿No, Cris? Por el tiempo Y todo esto Se lo volvieron a poner Súper bien Ah, se enfría Está muy fresco Sí Es una camioneta Extra larga Es muy, muy larga Esto me ayuda mucho Para tener noción O poder ver hacia atrás Cuando tengo que reversear O algo Y tener cuidado Con los muchachos Porque pues llevo A Cris A Martín Y a veces sus compañeros Entonces es mucho, mucho Mucha responsabilidad La verdad Sí Se siente así como una nube Vas ahí Nada más No sientes ni siquiera Los topes casi Porque la camioneta Es muy, muy pesada Entonces flota Abría muchísimo Está bien, bien bonito No, no, no Carlos Muchísimas gracias Bueno, estás por allá Pero bueno Estás ocupado Entonces muchísimas gracias A través del video Está lindísimo Guau, guau Y veámoslo por fuera Un poquito, eh Hace un tiempito Martín le hizo unas tomas De cómo estaba antes Entonces mezclemoslo Con las tomas de ahora Para que vean Entonces la diferencia Mientras yo me meto ahí A jugar un poquito De FIFA 20 Y bueno Por si acaso No se acordaban Cómo se ve la ballena Así está Entonces ya Después de unos días Se va a ver muy, muy diferente Cuando me lo entreguen otra vez Piel de este color Aquí está la pantalla de tele Tenemos un poco de madera Por acá Pero bueno A ver cómo se ve Dentro de unos días ¡Suscríbete al canal! Oigan, y acá terminamos el video Haciendo nuevas amistades Consiguiendo nuevas camionetas Muy, muy padre el día de hoy Creo que todos estamos muy felices Aquí abajo en la descripción Les dejamos el canal de YouTube De Dominguero Y también el Instagram De De Bello Van Y también el Instagram personal De De Carlos Para que le hagan sus DMs Para ahí hacer sus camionetas ¿No? Para eso nada más Sí, claro que sí Sí, porque tengo novia Entonces ahí Claro, y la conozco Yo no le haría eso Igual no me quiero verlo Yo soy soltero A ver, vengan a Él sí es soltero Dice A mexicana Yo se los mando a él Está bien, está bien Oigan, ¿qué les pareció El trabajo que hacen acá? La verdad Fino, Fino Fino súper bonito La verdad Quedó súper contento Y vienen más cosas Yo ya le pedí más cosas Que ya vamos a estar haciendo pronto Eso es más adelante Ya lo irán viendo Más adelante Con más calmita Pues bueno Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Bye Chao Coreano Vlogs Chao Chao Chao